en esta clase vamos a ver preferencias y recallsafe empecemos por recallsafe porque ya lo vimos en la primera clase pero dediquemos un poquito más de tiempo quiero hacerles un ejemplo como para que ustedes puedan ver lo que pasa si yo en este momento me voy a escenas y voy a guardar esta escena acá en el que yo hice hoy store ok ok ya la tengo salvado si me voy a esta escena y la llamo obviamente se cambian las configuraciones y vuelvo acá y se cambian las configuraciones a como yo lo tenía hasta este momento imaginen que entre escena y escena tenemos en el canal 5 por ejemplo que hay un micrófono con amplificación ya y todo y envíos etcétera este canal lo quiero dejar fijo y que no se modifique cuando cambie de escena porque ese canal siempre tiene que ser el locutor entonces para eso vamos a ir a recall perdón recallsafe tenía aquí voy a esta voy a recallsafe y busco el canal 5 y le activo el save pero quiero que todos los parámetros de ese canal estén de la misma manera o quiero alguno específico puntualmente bueno eso ya dependerá no pero de pronto quiere salvar el procesamiento el amplificador el input patch y ya y los envíos que se modifiquen según la escena por ejemplo no sé me estoy dando un ejemplo que podría aplicar para ciertas cosas de obras de teatro quizás que hay más movimientos ese estilo de pronto pero para el ejemplo que te estoy dando no tendría mucho sentido es como salvame todo que se quede exactamente igual con los envíos a los monitores a los retornos que él tiene al side field a los efectos que todo eso se mantenga el procesamiento etcétera todo todo se mantenga de cambio de escena a escena entonces vamos al canal 5 miremos que tiene una ecualización tiene activado esto le vamos a poner que más lo vamos a dejar ahí bien entonces no hace no haría falta como guardarlo pero lo voy a guardar igual y ahora me voy a ir a esta escena fíjense que este canal se mantiene igual seleccionó los demás canales y están limpios porque no tenían nada bueno ese sí tenía pero este se mantiene igual con los dinámicos prendidos con la ganancia de 64 con el ecualizador con la ecualización que habíamos visto recién se mantuvo igual no se modificó si me voy a otra escena por ejemplo la inicial data la llamo y el canal 5 se mantiene completamente procesado por eso les decía al principio que siempre antes de hacer un inicial data tienen que ver que no haya nada aprendido en recall safe porque si no se va a mantener ese procesamiento que tenga ese canal o ese bus o lo que sea por el lado de preferencias tenemos preferencias que también las solemos ver mucho en cualquiera de las consolas yamaha que son de auto de operación más que nada no confirmación cuando queremos guardar o cargar una escena podemos pedir confirmación inclusive el de recall está bueno que tengas un pedido de confirmación por si le llega a cerrar al botón tener una segunda oportunidad de repensar la situación y decir no no era recall era store para los pacheos cuando querés cambiar un pacheo que vieron que me preguntaba muchas veces cuando hacía un cambio de patch bueno en esa situación es porque está aprendido acá también no las configuraciones son para pedirte confirmación sobre estas tareas lenguaje podemos cambiar el lenguaje a ver si está español spanish bien podemos cambiar el lenguaje para tener un mejor entendimiento de lo que dice toda la consola cómo se van a comportar los los que por ejemplo el el home porque es este que va a ser en este momento está el canal seleccionado ahora vemos otros la escala del display que si va a ser en metros en sample en fit en milisegundos el rey panel asistencia como una asistencia en el panel el control remoto del dow si va a ser steinberg que es común con el que viene incorporada a la consola o si va a ser otro que más auto channel select cómo se van a comportar los inputs los outputs los que el zen y la memorización de posición por fader va entonces si yo aprieto el que me selecciona el canal eso es lo que está diciendo la tercera opción que está prendida cuando haga un que selecciona el canal si yo lo saco uy y selecciono un que ya no me selecciona mágico en el canal entonces esa función está buena para que cuando hagas un que automáticamente en el home te muestre las configuraciones de ese canal y no tener que ir a apretar el cel porque si lo vas a solear es porque posiblemente quieres hacer una ecualización y quieres escuchar solamente ese canal o algún procesamiento o quizás escuchar algún ruido etcétera pero siempre está bueno que lo selecciona automáticamente en key function si yo aprieto este botón me lleva al canal seleccionado que es el 4 al home si le cambio la función a channel strip lo que va a hacer es cuando apriete el botón me va a llevar a mostrar los canales pero en channel strip es decir la hilera y yo tengo que entrar al canal nuevamente para ver su home acá nos podemos mover y le hacemos clic a la función que queramos trabajar y si ponemos fide fader apretamos y nos muestra una visualización en el home del fader que es esto mismo que pasa si tenemos las tres seleccionadas lo que va a pasar es que a medida que nosotros apretemos va a ir rotando entre estas vistas entre estas tres vistas para que puedas tener la vista que quieras esa función está buena la verdad la función de sense el que link es que cuando estamos en las mezclas nosotros podemos seleccionar un canal y que se seleccione el que junto con él o no viceversa no entonces no vea el mix 3 lo tengo en q y si aprieta mix 4 se va el que al mix 4 mix 5 y lo va siguiendo si lo tengo desactivado lo seleccionó mix matrix 1 o selecciona el mix 3 y el que se queda donde lo tenía la función de output si la activamos lo que va a hacer es que cuando toquemos el fader va a seleccionar ese mix ese output realmente que estemos tocando el fader sin tener que seleccionar el canal esa función también está buena veamos la en el home estoy en matrix 1 tocó el fader del mix 3 y aparece el mix 3 y lo tengo desactivado tocó el mix 1 y no me cambia al mix 1 sino que se mantiene en la selección y lo mismo para los inputs vamos a los inputs y si selecciono un canal o sea luego lo muevo le tocó el fader automáticamente no me lo va a poner en la pantalla ya en el 6 ya en el 5 ya en el 4 y lo va a seleccionar esas son las funciones que tenemos en preferencia